Entonces era un bulto, ¿no, Pablo? Que tenía mala pinta, pero por suerte... Sí, es un... Bueno, era una masa muy adherida a los tejidos circundantes, o sea, estaba como muy englobado, y al sacar y puncionar hemos visto que es pus, es un aspecto caseoso. Entonces, ¿por qué está tan adherido? Porque es un absceso que está la bacteria activa, entonces la bacteria intenta avanzar por el tejido y el cuerpo al revés intenta como frenarlo, entonces ahí se provoca a una reacción del tejido muy grande. Ahora usaremos antibiótico, como es de pequeño tamaño, seguramente se reabsorba y no dará problemas. Mirad. Arribil, es un cerdo afortunado. Arribil, es un cerdo afortunado, es un cerdo afortunado, es un cerdo afortunado. Y la que teníamos atrás en el culete... Ahí también, igual, se está cerrado, lo que se lleva ahora. ¿La que es la grande? Que se le hacen absceso, ¿y ve? ¿La del lado derecho atrás? Sí, sí, sí. Joder, pues qué bueno. Esto, por ejemplo, igual es un absceso. Esto es como... ¿Cómo funcionan abscesos? ¿Qué no te sentís? No, 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 no. ¿Qué es lo que te sentís? Es la verdad que no te sentís? Trabajo para la vida, hay que mover un montón... Pero... Es como el que les saldrá a la escuela. Yo creo que... ¿No? Del apoyo. Del apoyo. De la apoyo. O lo que te está. ¡Gracias!